Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo muchísimas ideas para combinar uno de los colores de moda que Pantone nos ha propuesto para este otoño-invierno. Es el color amarillo y el amarillo mostaza. Aquí vais a ver muchísimas ideas de looks y outfits preciosos, sencillos, elegantes, como este por ejemplo que estamos viendo con un suéter también de última tendencia, bastante holgado y un pantalón. Es probable que quizá tengas alguna prenda de temporadas anteriores en este color, pues aquí inspírate para combinarlas y que tus looks y outfits parezcan muy muy de última tendencia. También podéis utilizar este color si no os atrevéis a utilizarlo en piezas enteras como puede ser un abrigo, un vestido o quizá un pantalón, pues en complementos. Fijaros aquí la boina y el bolso. La verdad es que el look me encanta, aunque yo los zapatos no los hubiera puesto en azul. Rey, que es otro de los colores de moda, los hubiera puesto también en el tono mostaza de la boina y el bolso, pero bueno, como siempre se dice para gustos los colores y cada uno los combina como mejor les parece o les gusta. Aquí vemos por ejemplo una gabardina preciosa en este color. La verdad que para invertir en una gabardina en este tono debemos de tener un presupuesto bastante amplio y tener ya las básicas, que es la de color marrón o piedra y la de color negro. A partir de ahí pues ya escojamos algún color que nos encante, pues como sabemos una gabardina, un abrigo, son piezas que si los queremos de buenos y de calidad su precio es bastante elevado y elegir un color con el que nos cansemos en dos temporadas, pues la verdad no vale la pena la inversión. Miradlo aquí combinado con el tono rosa, otro de los colores de moda, una combinación bastante atrevida. Aquí lo vemos con tono marfil. Y es un color que la verdad me encanta, me gusta, pero no para llevarlo en exceso, por ejemplo este lo veo demasiado para mi gusto y vuelvo a repetir, el look es precioso y a la modelo le quedaba genial. Pero yo prefiero pequeños toques, como quizá puede ser un pantalón, un jersey, unos complementos como una boina, unos zapatos, un calzado, un bolso, un cinturón. Pero un look completo en este color, la verdad es que no sé si me atrevería a llevarlo. Aquí lo vemos combinado con verde. Aquí lo vemos también en pequeños toques, en este caso son las medias o calcetines, el suéter o la camiseta. Y vemos que llevaba un folar. Aquí vemos un mostaza, bueno, este es un amarillo más que un mostaza. Recordad que tanto el amarillo como el mostaza son los tonos que ha propuesto Pantone. No solamente el amarillo canario más vivo, sino los mostazas. Y yo personalmente para el invierno prefiero más el tono mostaza que no el amarillo. Aquí vemos un abrigo también precioso, pero la verdad, vuelvo a repetiros que es muy arriesgado comprarse una prenda así, en este color. Yo en los colores muy vivos, muy vibrantes, prefiero pequeños toques y comprar piezas quizá más económicas. E invertir en prendas más atemporales y colores más neutros, más de fondo de armario. También vamos a ver el amarillo, no el mostaza, sino el amarillo canario, combinado con los tonos morados. Aquí vemos un look más en tonos mostaza. Combinado con marrón también me encanta, con los tonos café y marrón. Aquí lo vemos con marrón. Y la bufanda, si os fijáis, es un tono anaranjado, aunque no un naranja muy vivo, sino un naranja más bien tirando a teja. Aquí lo vemos con unas botas muy, muy altas, un look muy moderno, muy juvenil. Y aquí lo vemos, como os digo, con un toque de color, la boina. Yo os he comentado en varios vídeos que las boinas sombreros están muy, muy a la última. Son piezas económicas y que si os gustan podéis tener una de cada color. Aquí vemos un look también precioso, combinado el verde con el mostaza. Una falda también preciosa, plisada, muy en tendencia de moda. Un look muy fino y muy, muy elegante. Y aquí lo vemos combinado con rojo. Yo personalmente con rojo quizá no me gusta tanto, pero vuelvo a repetir, lo que yo os diga que me guste o no os ha de gustar a vosotras. Mirad el look, la combinación. Por eso es bueno mirar estas imágenes y mirar si realmente nos gusta o no. Aquí lo vemos en toque, en este caso los zapatos y un llavero que lleva en el bolso. Y un bolso muy original, como habéis podido ver. Aquí un mostaza con un tono neutro, como es un gris. En cambio lleva un bolso muy, muy vistoso y colorido. Aquí una mezcla de colores, verde, agua con amarillo. Aquí lo vemos con lavanda. Y aquí con rosa. Este look, la verdad es que lo encuentro muy, muy bonito. El cinturón quizá sea muy llamativo, cierto, pero queda muy bien. Según qué combinaciones de colores, en según qué looks y outfits quizá nos pueden gustar, después en otros looks o outfits no. Por eso es bueno inspirarse. También podéis ir de tiendas, ver escaparates. A mí es algo que personalmente me encanta. Ver las combinaciones que se hacen en los escaparates de las tiendas. Y también, por supuesto, estas imágenes. Aquí podemos ver muchísimas combinaciones. Sin necesidad de ir de tiendas. Aunque ir de tiendas también es una necesidad. No es necesario comprar, simplemente mirar, probarnos, nuevas combinaciones. En ocasiones vemos algunos looks o unos outfits que pensamos que nos van a quedar mal. Y después nos lo probamos, nos miramos al espejo y nos vemos bien. Y en otras ocasiones nos puede pasar todo lo contrario. Pensamos que algún look o outfits que nos encantan nos va a quedar bien. No lo probamos y no nos queda tan bien. Por eso, como siempre os digo, chicas, la importancia de probarnos la ropa. Y para probarnos ropa, pues tenemos que ir de tiendas. Algunas sé que os encantan, como a mí. Y otras quizá no seáis tan partidarias de ir a comprar ropa. Pero hay que hacerlo. Bueno, no comprar, comprar, sino invertir. Ir a hacer. Yo cuando salgo de tiendas, no digo voy a comprarme esto, comprarme lo otro. Pienso a ver qué encuentro que sea una buena inversión para mi guardarropa. Una prenda que me vaya a durar, que la pueda combinar, que sea bonita y sobre todo que me favorezca y me quede bien. Y como ya os he dicho en muchas ocasiones, si quiero una buena prenda de fondo de armario me lo pienso muchísimo. Pero en muchas ocasiones, por ejemplo, este verano he adquirido varias prendas, por ejemplo, muy económicas. Como pueden ser camisetas, playeras, estampadas de diferentes estampados y estilos. Y os aseguro que las he combinado con faldas y pantalones que tengo en mi armario de hace varias temporadas. Y he creado looks y outfits muy, muy actuales y modernos. Simplemente invirtiendo un poquito en alguna camiseta o quizá algún complemento. Como las cadenas doradas que se están llevando muchísimo. Y las hay muy, muy económicas. Son esos pequeños detalles que hace el look o outfits o las prendas de fondo de armario que tenemos completamente diferentes. Aquí vemos una gabardina en tono amarillo. Fijaros en el calzado blanco que tanto vamos a ver este 2023. Y 2024, o sea, todo el otoño del 2023. Y todo el invierno, quizá verano del 2024. Aquí vemos un look muy parisín, muy chic, con la boina y unos cuadros preciosos. Aquí vemos un look con una capa. Ya sabéis que las capas y los ponchos también los vamos a ver muchísimo. Fijaros aquí, simplemente un bolsito en este color. En un look muy clásico, muy básico y muy atemporal. Este pequeño complemento le va a dar el toque de actualidad a esas prendas de fondo de armario. Que puede hacer muchas temporadas que las tengamos. Bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!